Leyenda pongo Para que después no digan la dificultad ¿Juego una Champions con el Chelsea? ¿Me bancan? Vamos contra el Dynamo de Kidd Vamos a jugar Vamos a armar el equipo bien No, 4-3-3 no te juego ni en pedo Te voy a jugar 4-4-2 Te diría, ¿no? Bien a lo A lo rústico Pero necesitamos uno que juegue por derecha Hay uno que juegue por izquierda para que haga las bandas Guerreira de 4 Carvalho, Terry Ashley Cole Makelele de 100 Lampard, Robben, Shevchenko, Drogba A mi me encanta No, mirá como entran, boludo Mirá la musiquita No, histórico Renata de Paoli y la torre No, me emocioné, boludo Me emocioné, boludo Me emocioné Me emocioné La concha del alón No, que bien que se ve esto, boludo Siento que estoy en No, boludo Siento que No sé Me siento como cuando tenía dos años Bueno, alígamos el quieble Deberíamos ganar fácil ¿Me bancan? Tenemos jugadores y tenemos con qué Che, qué linda la cachaca del Chelsea, boludo Dale Al medio Juega con Robben Robben enganchá Robben sacá la bomba Mirá, promociona la Playstation 3 Ah, me vuelve totalmente loco, boludo Carteles de Playstation 3, boludo Tranca, tranca, tranca Vashley Mira, la quiero tocar con Drogba No, bajala, bajala, bajala Bien Drogba Qué jugador para Shevchenko Se viene Shevchenko Va al ucraniano Jugó para Robben Robben aguantó Tocó para Didier Drogba Ahí está Mirá cómo lo grita Didier Me vuelve a lo Qué golazo Ganar el Chelsea 1 a 0 Mirá como Mirá Didier Drogba El control Con el control Ya le sacó la ventaja Cómo controlamos la pelota Este equipo domina el balón Como que Cómo me gusta cuando un equipo Juega tan bien a la pelota Mirá Lampar para Ashley Coole enganchado Esto será saque lateral Le doy al palo del arquero Y que vaya con todo O por arriba de la barrera Por arriba de la barrera Pero le rompo los fusilos Gorda, chao, me voy Pará Diego, no te vayas Pará, que la clavo Pará, que la clavo Arriba de la barrera Bombazo, mirá Uy, fue buena Fue buena No fue mala No fue mala La tuvo que tocar el arquero No fue mala Igual se iba me parece Pero bueno El arquero la tocó Porque le dio miedo Le dio miedo Que un tipo como yo Tira libre también Arriba con el partido Gana el arquero El arquero la manda lejos Están a segundos de quedarse Con un triunfo histórico Que bien por 12 pases Salvando su equipo Victoria Chao 1 a 0 Mucho que mejorar Pero estamos bien Bueno, se parece a nuestra cancha Al Valencia 1 a 0 1 a 0 y estoy Tres goles mínimos Pero pará, flaco No creen que me meten Una presión extra De verdad lo digo Lampardí, Dierdrog Padrón, Padrón Padrón ¡Aaah! Tres pases seguidos Gordo, dale Bueno Dios mío Bueno, que diagonal Boludo Toma Andá a buscarla Boludo Andá a buscarla Adentro Boludo Andá a buscarla Es 100 Qué golazo Pero andá a buscarla Papá Qué golazo Qué golazo Ahí va Ahí tienen para todos Los que bardeaban Bombazo Y gol de sidera Golazo 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 1 a 0 arriba Vamos a pasar ganando Todos los partidos Acuérdense lo que les digo Algún consejo Para mejorar el equipo Chat Siento que estamos bien Boludo Siento que atacamos bien Defensivamente Estamos muy bien Bueno La concha de la hermana Para qué concha hablo Boludo Bien Bien Terry La puta madre Que lo repareó Para qué mierda Boludo Tira un pase largo Hacia adelante Bien Bien Shevchenko Bien Shevchenko Bien Shevchenko Bien Shevchenko Bien Shevchenko Ya está Robben saca el tiro Listo Chao Vamos Vamos Seguimos 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 Vamos Vamos Ferreira Dale 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 Toma Drogba Ay boludo Cómo me cortó justo Bien 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 También Uy Drogba Era un golazo Aleja el peligro Por ahora Michel Bastos Recibe el pase Le va a pegar Uy Uy Cómo es Es un pase Que rompe la defensa Voy contra el Robben Uy Qué caño Que tiró Robben Pero que viva el fútbol Sí Dale Drogba Juego Bien Dale Dale Por acá Por acá Es esta Cómo juega este equipo Boludo Por Dios Engancha Sí Seguila No 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 El ñoca Que tiró Dale Terry Toma Makelele Dale Gracias a Robben Que está encendido Hacela Toma Es la última Vale Tirásela Drogba No Robben Qué control Robben Uy El único Que lo quiso ganar Fue Robben Bien Qué masterclass Que pegó Robben Boludo El caño Mirá este control Y este tiro Está loco Es con lámpara Es con lámpara Con lámpara Es gol Empate Empate Vamos Robben Confío en vos Que jugaste un partidazo Para disfrutar De este espectáculo Tenemos una noche Estrellada Y una temperatura Más que agradable ¿Qué más podemos pedir Amigos del fútbol? Uno de los estadios Más reconocibles Del fútbol Por estas tierras Una fiesta De todo el fútbol Nos espera No No La puta madre Boludo Dale Drogba Sí 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 Lo viste entrar Robben No Al medio Ay Dios No se puede creer No se puede creer Boludo La concha de la lora No se puede creer A mí Qué más leche Que estamos teniendo Boludo Por Dios Estamos muy bien parados Tranquilo 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 Tenía la pelota Campeona toda No Bien A ver Ruben Por Dios Ay Prenden yo Tengo todo prendido Tengo todo prendido Ay no Mirá la que mataja Ashley Cole No Amigo El arquero del Lille Es una cosa de loco Boludo Figura Los dos partidos Los dos partidos Fue la figura Él Por favor Boludo No Bueno La torre Dale No te calentes La torre No 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 Qué injusticia Boludo Qué injusticia Boludo Pero si estoy jugando Y la torre Me caga pedo Cómo mierda Quieren que juegue Boludo Vos van a tocar Y me arranca a decir Que no se puede tocar ¿Por qué no se hace de tele? Ludo Dinamo Kiev De local Tenemos que ganar Obligatorio Saben que la clasificación Está cerca Al alcance de la mano A su equipo Le alcanza Con un empate Para avanzar A la siguiente ronda En estas instancias decisivas Los jugadores Van a dejar Todo sobre el terreno De juego Ojalá tengamos Un espectáculo apasionante Como solo el fútbol europeo Es capaz De ofrecer Con un empate Ya paso de grupo Recordemos Que una derrota Lo dejaría afuera Tiene que ganar O como mínimo Lograr un empate Intenta un pase al vacío Elotazo a la... Lo que hermoso ¡Gol! Didier 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 Drogba Gol 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 Golazo Obvio que sí Obvio que sí Pared Centro de Lampard Cabecea Drogba Toma A Toma A Vamos 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 Ese Chelsea Siento que Está muy bien En todas sus lini Bien Lampard Toma Vaya Drogba Vaya Drogba Ponga el cuerpo Y gane Ah Uy Como la regalan Tienen que seguir muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia Es tan solo de un gol A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Peter Sech Por el momento Está quedando primero en el grupo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es que estoy quedando primero? No, pero pará Si a mí Planeta Belgrano Me dijo que jugaba mal al fútbol No entiendo ¿Y estamos invictos? ¿Y no nos hicieron goles? Mirá vos Qué raro Si a mí el chat Me dijo que yo era un pésimo Director técnico ¿Qué estará ocurriendo? Che ¿Se estarán comiendo Sus palabras? ¿Qué pasa? ¿Les duele? ¿Les duele? ¿Dolidos? Bien Drogba Bien Drogba Jugá Tomá Buá Podés fallar No importa Ganamos Pasamos Den los puntos 11 puntitos Jugamos contra el Valencia En el Mestalla Con un empate Quedamos puntero Y seguimos El Bayern por ahora Se está quedando afuera Milan y Ajax Arsenal Jack Tardone El Real Madrid Clasifica con el Lyon Barça Va a pelear con el Liverpool En la última fecha Para ver quién pasa Miren si se queda afuera El Barcelona Bueno Mestalla Impone un poco Impone pero estamos Dale Hay un ambiente Sencillamente espectacular Todos en sus casas Y nosotros aquí En el estadio Estamos viviendo Sintiendo Disfrutando La fiesta del fútbol Chelsea Sigue sin rematar Al arco Pero qué mala leche Los datos que tira Boludo el otro Paoli Dirigió Independiente Arribada No ganó No ganó dos partidos Si no No ganó dos partidos Iban a hacer, iba a ser de pelota parada Era obvio Era obvio Era obvio que el primer gol que nos iban a hacer Era de pelota parada Algo que yo no puedo defender, literalmente yo no puedo defenderlo No puedo hacer nada Es la máquina que te clava el gol No puedo hacer nada La saca justo con buen rechazo Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto No viejo, es un patador enorme boludo Es faul Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Amigos del fútbol Hay situación complicada ¿Con qué potencia le pegó? Reciben zona peligrosa Atención que ya le pegó ¿A dónde le pegó este muchacho? El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Mal partido tiene cualquiera Mal partido tiene cualquiera Mal partido tiene cualquiera Mal partido tiene cualquiera Bueno, pasamos Pasamos Estoy contento por haber pasado No me pone contento haber perdido el último partido Sin embargo estamos en la siguiente ronda No todos pueden decir lo mismo Nos tocó pasar segundos por un partido de mierda en el final Un gol de otro partido El Bayern se quedó afuera Pasó el United y el Benfica Pasó el Sevilla y el Kiewo Bueno, el Sevilla está invicto Valencia y Chelsea Milan Ajax También está invicto el Milan La concha de su madre Arsenal Jack Tardones Olympique de Lyon Real Madrid Barcelona Bordeaux Se quedó afuera el Liverpool Se quedó afuera el Liverpool Y el Bayern en fase de grupos Para todos ustedes Era obvio Era obvio Te das cuenta que era obvio Te das cuenta que era obvio Te das cuenta que era obvio Como hicimos siempre Vamos Ya perdiste y uno arrancó Le vamos a plantar cara al Barcelona Veremos que pasa Dale, 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 dale Terry Ya me mandé con Terry La cagué mal Disfrutando El partido de ida De los octavos de final Aguanten Corazones Aguanten Gol 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 Gritalo conmigo Si, si, si Pero que viva el fútbol Cuando el contraataque es jugado Con inteligencia y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo como maneja La contra este equipo Me lo sacaría en pedo Tomá Gol 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 Que control de Robben Golazo Que control de Robben Mirá como controló Como controló Robben Lo mató Lo mató Rafa Márquez Lo mató Lo liquidó con el control Lo liquidó con el control Mirá como lo liquidó Para vos Oliver Que sos mexicano Mirá como lo retiró Rafa Márquez Mirá tú Chao Afuera Tomá Definición ahí al costadito Bien, 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 bien Bien Que miedo que tiene el Barça Que miedo que tiene el Barça Te juro que esta es nuestra Lo vamos a eliminar Está en su primera mitad Porque se ha terminado La primera parte Un interesante primer tiempo Nos han regalado Estos dos equipos Hubo ocasiones Goles Momentos de buen fútbol Uno a uno En el descanso Y todo indica Que vamos a tener Un segundo tiempo prometedor A continuación A continuación El análisis Ay, que miedo que tiene el Barça Bajala Sí Sí Ay, dale Que tiene un cagazo bárbaro Tomá Mirálo bien Drogba Drogba Y quedan en posición clara Para para matar Ay, la concha de la dura Vamos, vamos, vamos Bien, loco Bien, bien, bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ay, Dios El partido está a punto De terminarse Y parece que están Todos agotados Terminalo, juez Terminalo Chau La ida es nuestra Tienen el gol de visitante Ese es el problema, boludo Ese es el problema, boludo El problema es ese Pero bueno No importa Estamos bien Esto es el Camp Nou Está vacío Tiene que salir el Barça A buscarlo Tiene que salir el Barça A buscarlo El tema es que si nos gana 1 a 0 Tienen el gol de visitante Pero bueno Cambiaron el equipo ¿Quién juega? Ronaldinho, Messi, Juni Xavi, Deco Ah, no, mismo equipo Ah, no, la que me acaba De hacer deco No lo puedo puto creer Bien Chelsea Ya hizo lo suyo Consiguiendo un triunfo Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Gran pase ¡Ay! Carvalho Bueno, la torre La torre dirigí vos No, 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 con este gol pasábamos 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 Sabes que nos vamos a querer matar Con este gol pasábamos Mirá vos donde pegó No, 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 con este gol pasábamos Cuidado que puede Messi Pegó el palo ¿Cómo se salvaron, por favor? Gol, 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 gol Gol Concha de la lora, boludo La concha de la lora La concha de la lora, boludo No puede ser que nos vayamos a quedar afuera Por el gol de visitante Te juro que me mato, boludo Te juro que me mato Si nos quedamos afuera Con el gol de visitante, boludo Es cierto No fue una actuación Muy convincente Pero este equipo Puede dar mucho más Tiene tiempo y capacidad Para empatar Y hasta Para dar la vuelta Miro el reloj y marca Que ya se está jugando La segunda parte Es un pase que rompe la defensa Aprovecha la posibilidad Estupenda respuesta De la arquero Messi Hizo todo bien Nada que reprochar Todo mérito Mucha puta de la madre Ronaldinho Gaullo La saca corta Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Tremendo corte Impecable Era peligroso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pero boludo No le embocan al arco Hola Fau Fau No lo puedo creer No puedo creer Que no cobró Fau eso No lo puedo creer No, no, no Cualquier cosa Este juego Andá a cagar Boludo Este juego de mierda Quien es el pelado ese Que entró Juego del reorto Boludo Literalmente juego del reorto Boludo Me voy con el global empatado Boludo Me voy con el global empatado Me voy con el global empatado No te vienes a cagar Juego de mierda Mirá boludo Mirá Mirá como pasa No te vienes a cagar No te vienes a cagar